Deja de fomentar en mi hija esa idea que tienes de enamorarla. Porque en realidad no piensas corresponderle. Por favor, ya. No te metas en mi vida privada. Yo ya me voy. Tú no te vas. ¿Qué? Entre nosotros no hay nada, Leonardo, ¿entendiste? Nada que te dé derecho a cuestionarme, ¿entendiste? Nada. Ah, no, miento a mí, sí, sí hay. Claro que hay. Claro que hay, Valentina, pero te niegas a verlo. No, yo me refiero al amor que Carmen siente por ti y a esa cara que ponen cada vez que... que tú le das a entender que pasa algo entre ustedes dos. Y eso lo veo con total claridad. Hoy sí pasó algo entre Carmen y tú. Y de eso sí no eres capaz de hablar. ¿Y tú? ¿A dónde tan apurada, amiga? Tengo algo urgente que hacer. ¿Pasó algo? Te ves pálida. ¿Te puedo ayudar? No, 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 déjalo. Por favor, no me pones. No quieres saber más. No tengo respuestas. Necesito salir un rato. No necesito tomar aire. ¿Segura? No voy a preguntar quién, pero a ti alguien te puso así, amiga. Estás muy alteradita. No, no, por favor, dile a mis hijas que se hagan caro, ¿va? ¡Ah! Se me hizo muy raro no encontrarte en tu casa. Es duro estar solo en una casa vacía. Siéntate es temprano. A esta hora no viene nadie. ¿Qué haces aquí a esta hora? Vine a hacer el inventario. Ajá. Viene y conoces cuando me hago tonto, ¿no? Tenía la esperanza de hablar con Valentina. ¿Pasó algo? Sí. La noche se fue muy molesta y no me gusta que esté enojada conmigo. ¿Sabes cuál es la mejor parte de mi día? Cuando la voy a entrar. Sé que no debo buscar algo más, pero saber que Valentina está cerca de mí hace que mi día valga la pena. ¿Qué pasa con Leonardo? ¿Eso es lo que quiero saber? ¿Qué es lo que pasa? Tú te alteras mucho cada vez que hablo de él, ¿no? Y más cuando se te acerca. ¿No? Simplemente no me gusta que se lleve tan mal con Enrique. Desconfíe tanto de él. ¿Y tú a quién le crees, mamá? ¿A Enrique o a Leonardo? Los dos tienen sus razones y yo confío en los dos. Entonces estás tratando mal al barman nada más porque sí. ¿Es eso nada más? Porque, Valentina, sí te das cuenta que Leonardo está enamorado de ti, ¿no? Él mismo me lo confesó. Leonardo te dijo que me haga. No se atrevió a decírmelo claramente, pero tampoco lo negó. ¿Estás segura que se refería a mí? A ver, mamá, dejemos de hacernos tontas, ¿sí? ¿De quién más puede estar enamorado? De su esposa. Leonardo no está casado. Es viuda. Eso Leonardo sufre. Por eso hablo con él. ¿Te das cuenta, mi amor? No somos más que amigos. No, mi amor. No se lo tomes a mal. Eso es algo muy especial. Es algo que podemos compartir porque yo también soy viuda y sé cómo se siente perder al amor de tu vida. Mira, pues no, no lloro por eso. Yo tengo que sentarlo en una silla eléctrica para que me diga todo lo que siente. ¿Y tú solamente estás ahí para escucharlo, mamá? Carmen, ¿cuál es el problema? Ese dolor solamente lo siente el que lo ha vivido. Me lo contó por lo mismo, porque soy viuda. ¿Por qué? ¿Por qué por una vez en tu vida no te dejas de engañar y listo? Te lo dijo porque te ama. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿tú qué onda? ¿Tú lo amas también? Dímelo. ¿Amas a Leonardo o también es algo muy privado que no puedes compartir conmigo? Yo sé lo que sientes por Leonardo. Y yo sé lo que sientes por Enrique. O eso es una mentira. No, no lo es. Lo que yo siento por Leonardo es una amistad muy especial. Hemos pasado las mismas cosas. Tenemos mucho en común. Amistad. Vale, creo que ni siquiera tú te estás dando cuenta de lo que estás sintiendo. ¿Y sabes por qué? Porque hasta ahorita no me has negado que lo amo. Llégalo, vale. Niégame que amas al barman. Carmen. Yo... Las cosas son... Cichula, urge su presencia en la puerta de la calle. El Fernando este está haciendo llorar a mi hermana del alma. Yo recibo a tu príncipe. Tú sigue cocinando. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Eres tú? Mira, justo estábamos hablando de ti. Pasa, pasa. Mi amiga está en la cocina. Ven, es por acá. Leonardo. ¿Patrona? Bueno, yo los dejo. Tengo muchas cosas que hacer. Y tú échale una ayudadita a mi amiga que no sabe qué hornilla encender. Ay, te mato. ¿Qué haces en mi casa, Leonardo? Necesitaba verla. Y como no tenía pretexto, bueno, se me ocurrió traer este documento que me tiene que firmar para lunes. Es para los suministros con el nuevo proveedor. Esto se está volviendo un problema. Anoche en mi oficina o en mi casa. A ver, ¿qué pretendes? Estar cerca de usted. Digo, para lo que se pueda ofrecer. Y bueno, más cuando veo que va a estar en malas compañías. ¿No es así, patrón? Los delincuentes no merecen que los premien. Merecen la cárcel, el castigo, la venganza. Es que vas a seguir con eso. ¿Sí? Ya te lo he dicho. Si no tienes ninguna prueba contra Enrique, entonces, por favor, haz de un lado a tus celos. O aportas pruebas. O ya no estés diciendo esas cosas de él. A ver, a ver. No entiendo cómo una mujer como tú con tus agallas. ¿No se da cuenta que ese tipo no quiere amarte? Quiere utilizarte. ¿A mí para qué? ¿Yo qué le voy a dar? No tengo ningún beneficio para él. Él es hombre limpio. Ya me demostró que lo que tiene con Sonia es verdad. Que me quiere amar y me ha dicho que me ama. Cuidado con esto. Suéltame. Está alterando mucho y se puede lastimar. ¿Lasí me eres tú, un chum? Sí, por favor, deja de meterte en nuestras vidas. Le vas a romper el corazón a mi hija. Aléjate de nosotras. Vete. ¿De verdad me estás sacando de su vida? No. ¿Me va a obligar a eso? Suéltame, suéltame. Primero respóndame. Tan nocivos que yo pudiera amarla. Que yo pudiera sentir algo por usted. No, es que tú no puedes sentir nada por mí. ¿Por qué? Mi hija te ama. Yo sé que no tengo derecho a amarte. Mi cabeza sabe eso, pero mi corazón no. Pero también sé que tengo que proteger a tu hija, a Carmen. Y morir por ella si hace falta. Yo no puedo sacarte de nuestras vidas. Te debo mucho. Te debo la vida. Pero si sigues con esto, vas a provocar que yo no quiera volver a verte. Y yo, yo, suéltame. 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 Ya, vete. No quiero que vuelvas a mi casa jamás. Aquí está mi vida privada. Nuestro trato se da en el club y es estrictamente laboral. ¿Estás con mi amiga? Yo ya no te puedo seguir escuchando. No puedo seguir fomentando esto que sientes. Vete, por favor. No tarda en llegar a Enrique. Y no quiero que provoques un problema entre él y yo. ¿Segura? Vete. Vete. No me voy a ir. Vete. 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 No, Valentín. No me saques de tu vida. ¿Qué pasa en mi casa, Leonardo? Necesitaba verla. Y como no tenía pretexto, bueno, se me ocurrió traer este documento que me tiene que firmar para lunes. Es para los suministros con el nuevo proveedor. Es el segundo día que no estás aquí. Ay, Valentina, cómo extraño tu olor. Ay, Dios mío, ¿qué alías me metes, Leonardo? ¿Qué es lo que más le has apuntado? Nada más. Eso es lo que te preocupa. Que se me salga con ella de que eres un policía. Yo te dije que no lo voy a hacer. ¿Qué, no me vas a preguntar si ella también te ama? Te gusta, ¿no? Sí, pero no está bien. ¿Qué tiene de malo? Somos adultos, tenemos derecho. No, 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 por favor, para. No me siento bien, tomé mucho. No, en realidad. Estamos solos, no hay nada que temer. Por favor, para, Leonardo. No, 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 no ¡Gracias!